Cabrita, cabrita, vamos a hacerle una bromada también Ese no se cabreando, anda medio marcado Ay, vamos, vamos ¿Y qué lo vas a hacer? Voy a tirarle la palanca, yo voy a decir Pero, o sea, dejarlo que se desposea Antony, piensa rápido En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Yo no sé El celular Leíto, yo te dije No, perdón Te asustaba, Leíto, te asustaba Pero es que no te inculpa No No, no, no mamita No, no me pegues, por favor Oye, yo le dije que no Oye, es que siempre hago una súper pesada Pero tú también eres más maguada Agradece que prendió Agradece que prendió la huevada ¿Cómo van a hacer esto? No, pues esto no es justo, pues esto no es justo Ya, ustedes ahorita conmigo han perdido credibilidad No me veas No me veas No, 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 no Tú sabes que yo tengo novio Tú vas a estar con ese niño inmaduro todo el tiempo Él no es ningún inmaduro Mi amor, tú debes venirme a ver Mi amor, ya llegué Ya llegué, ya llegué, mi amor Oye, cuéntame, ¿por qué te fuiste a España? Ah, porque me fui a hacer operar de emergencia Ah, ¿te fuiste a operar? Ajá Oye, sí, porque hace un mes que yo te vi Mira, esta es la única habitación que hay Solo hay una habitación, nada más Esta de aquí creo que es Vamos, vamos Oye, pero esta habitación solo tiene una cama ¿Y ahora? Yo no tengo problema, yo no tengo problema Tú duermes de un lado y yo del otro lado No, no me importa, está bien Ya no hay problema, ya está bien Ahora hay que dormir, oye, hay que madrugar Sí, oye, pero quiero decirte una cosa ¿Qué pasó? Pero no lo vas a tomar mal ¿Qué pasó? Es que yo tengo una maña para dormir ¿Una maña para dormir? Sí ¿Qué maña? Es que a mí me gusta meter el dedo en el ombligo para dormir ¿Meter el dedo en el ombligo? Sí Oye, ¿qué te pasa? Es que así yo no, te lo juro que es una costumbre que tengo desde pequeñita Chata, pero yo te conozco hace tres meses, nada más ¿Cómo me vas a meter el dedo en el ombligo? Pero solo es el dedo en el ombligo, no tiene nada de malo Es que si no, no puedo dormir Ya, mira, solo porque sé que es una maña Y porque bacán, me cae bien Y no tienes más donde dormir Te voy a dejar que me metas el dedo en el ombligo nomás porque sé que es tu maña Ya, no hay problema, ya Sí, no hay problema Ya, vamos a dormir Hasta mañana Hasta mañana Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Aguanta, pues ¿Pero qué pasa? Tú me dijiste que ibas a meter el dedo en el ombligo, pues ¿Pero qué pasa? ¿Qué hago? ¡Ese no es el ombligo! Ni tampoco es el dedo